Si hay algo más grande yo voy a estar donde esa coalición más grande me lo requiera. Si no hay algo más grande yo no voy a ser parte. Yo ni siquiera estoy en Cambiemos. Yo soy radical pero ni siquiera estoy en Cambiemos. He competido en la ciudad donde nunca se han querido conformar Cambiemos porque no han querido primarias. Pero formó parte del gobierno de Mauricio Macri. Fui embajador, sí, como hay otros embajadores que son de otros partidos políticos. La verdad es que cuando vos mirás las gobernaciones, por ejemplo en Mendoza o en Jujuy, son coaliciones más amplias. Y son coaliciones más amplias que han tenido mucho éxito en lidiar con aquellas cosas que tenían heredadas del pasado, entre otras una enorme cantidad de problemas financieros y económicos en el caso de Mendoza, y han sido exitosas. Yo digo que nosotros tenemos que salir a conversar porque la verdad es que lo que se ha demostrado hasta ahora es que los desafíos, como dije antes, son mucho más grandes, no han sido resueltos. Sinceramente no han sido resueltos. Y creo que para abordar las cosas que resuelven esos desafíos necesitas fortaleza en una coalición. Fortaleza en una coalición, ¿por qué adentro? Porque la verdad es que cuando vos tomás decisiones en el Estado, a alguien beneficias y a alguien perjudicas. Y tiene que haber suficiente equilibrio para conocer a quién se perjudica, a quién se beneficia, un diagnóstico correcto sobre eso, pero después compartir los costos de las decisiones que hay que tomar. Si no, en Argentina es muy fácil correrse de las decisiones esas.